Bueno, 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 y al fin llegué al arroyo, no sin antes perderme, obviamente, me habían dicho que era mucho más cerca de lo que realmente terminó siendo Me perdí, di unas cuantas vueltas, pero al final pude llegar, yo creí que ya me volvía, estuve a punto Pero no fue la única complicación, acá estoy mostrando la plaga, que es el nombre de la masa que estamos usando Realmente la cámara me dio bastantes problemas porque se desconfiguró, el audio no funcionaba bien y el vídeo tampoco Lo solucioné al instante, así que por eso estoy hablando en off, ustedes como podrán ver, ahí estoy preparando ya el harinado Le estoy poniendo un poquito de harina, vamos a ponerle un poquito de agua del lugar Y preparamos este harinado que es la primera vez que lo voy a probar Y realmente me gustó la consistencia, me gustó porque tiene pedacitos de maíz, tiene creo que arveja también, algo verde, vi ahí, no sé qué sería Esta es envase a ajo Y realmente vamos a ver en el transcurso del vídeo que, bueno, no les voy a polear el vídeo, mírenlo y vamos a compartirlo juntos Así estamos con Facundo y Martínez ¿Cómo va? Y como lo bautice Bueno Grandes pescadores de carpa No sé, 50 o 60 carpas cada uno Me han dado algunos tips que me vienen muy bien Primerizo yo Y estamos matando acá porque tenía agua en los trajes Vamos a ver, vamos a ver Y vamos a ver Bueno, estuve a punto de volverlo porque no encontraba el puente Por suerte, en los últimos metros se me iluminó el de arriba y me hizo llegar Pero estaba más para volverlo y para quedar Y estamos intentando ver qué es lo que pasa Aquí están muy bien pertrechados, amigos ¿Van a quedar tarde? No Sí, vamos a ir a morir Bueno Estoy probando la masa ¿Saben cómo se llama la masa? Esto va a dar que hablar Esta masa es de acá a la estratosfera La plaga Masa de Tandil El nombre es la plaga ¿Sí? ¿Dónde vamos a datar? 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 No, 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 no Si sacamos por ahí les decimos Pero si no, no les vamos a decir nada Bueno, noches cerradas Se han pasado como 5 horas de espera acá Y nada Así que vamos a ver Acá esta gente no es improvisada Miren Miren si serán borrachos Tienen el cerné El spray ¿Eh? Esto es borracho A ver, a ver, a ver, a ver y 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 la que no hacía falta en el taller no como dijo Chiquito Reyes por lo menos no perdió el trabajo y 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 cuando todo parecía perdido cuando las esperanzas se habían diluido increíblemente mirá lo que apareció el dientudo salvador esto como cuatro y media de la mañana el mismo me salvó la vida ahora me contento me van a discriminar por este comentario y 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